Música ¡Suscríbete al canal! 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 3 5 5 5 7 7 8 1 1 1 1 1 1 Llega todo, si me sentí bien. Me haces pequeño tú, es mi vergüenza. No, pero es por las lentillas. Sí, de verdad. Estoy vencido aciónica. Pero la lentilla te hace correr más y llegar al regreso más largo. No, pero verlo antes. Antes estaba mirándote. Mata el canadito. Y ahora... Es que qué cabrón. Antes veía un brazo ahí, un... Un miembro. Qué cabrón. Sí, sí. La tenés de tocar. No. 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 Bueno, a ver, ¿no es ese de sobreeliminar? Yo creo que sí ¡Vamos! 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 ¡Ya, pero se ha cambiado rápido, tío! Era él, ¿eh? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Ven! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.